aquí estamos de nuevo en italia la última vez que estuvimos juntos estuvimos en italia y le preparé pues una ensalada caprese mira para chuparse los dedos y como el éxito fue tan grande decidí quedarme en italia y hoy les voy a preparar un plato que yo sé que también mira aquí estamos en la cocina con johnny gray gracias a todos los likes y todo ese cariño que ustedes me han dado que después he seguido presentando de verdad a través de mi cocina y hoy les vamos a preparar pues una riquísima pasta con tomate roma albahaca ajo aceite de oliva y en este caso en particular les vamos a meter les vamos a añadir el pollito especial para esta receta que tiene los ingredientes pues se lo acabo de decir mira tiene albahaca y ajo picado claro espagueti la pasta tomates roma tomates roma y como les dije anteriormente en este caso les vamos a añadir pollo pechuga de pollo y en este caso ya picado rápidamente vamos a empezar con esta receta porque yo sé que el tiempo apremia y tenemos pues mucha 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 hambre ya tengo la pasta casi lista me voy a estar este sacando el agua en unos momentos vamos a aplicar los tomates roma que sean tomates roma vigente medio durito para así poder este comerlo y que no se motiven mucho cuando se cocinen voy a buscar aquí el cuchillo vamos a aplicar los tomates roma en cubitos mi gente como yo siempre digo yo no soy chef soy comediante pueden seguirme en las redes a través de here is johnny ray en mi youtube instagram y aquí en facebook estoy como johnny ray también me pueden encontrar como johnny ray rodríguez y lo tenemos todo en cubitos vamos a añadirle el aceite de oliva a todo esto si quieren hacerlo si quieres hacerlo por medida pues una cuarta taza de aceite de oliva pero en este caso estamos echándole el aceite de oliva para poder voy a llegar con la ricura del ajo ajo ya picado señores yo he viajado muchísimo para italia a mí me encanta aparte claro de mi país me encanta visitar otros países y disfrutar de la comida para qué visitar otras otros países y no probar verdad la comida y disfrutar de la cultura como hace mucha gente que van y visitan otros países y se meten en un fast food yo no haría eso jamás jamás aquí el olor a ajo es tan y tan y tan rico y le vamos a añadir el pollo picado pechuga de pollo y la pica y entonces vamos a añadir el pollo picado que lo que llamamos en inglés sauté imagino que la palabra viene de una palabra francesa que rico huele 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 tan rico y yo pues claro mi chardonnay no puede faltar así que salud a todos ustedes que van a disfrutar muchísimo de esta comida una vez que echa un chardonnay vino blanco me encanta aquí tenemos ya el ajo el pollo le vamos a añadir el tomate picado en cubitos de verdad que esto es rico y fácil de preparar huele 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 claro está tenemos sal y pimienta para tu gusto según tu gusto aquí le le añado un poco de pimienta sal y le añadimos la albahaca fresca ya picada pueden ver porque oler no pueden el que está oliendo soy yo y huele mira el espagueti mi gente hay que prepararlo al dente ya esa espagueti están listos para sacar vamos a colar el agua en lo que se cocina un poquito el tomate vamos a visitar alguno de los lugares míos de italia llévatelo camarógrafo hay algo 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 que me gusta cuando te veo caminar hay algo que no sé y es un misterio hay siempre tanto miedo que no me puede explicar como dominas mis sentimientos hay algo hay algo hay algo hay algo que no se puede hay algo que no se puede explicar como Hay algo que me gusta cuando te veo caminar Hay algo que no sé y es un misterio Hay siento tanto miedo que no me puedo explicar Cómo dominas mis sentimientos Si tuviera fuerza para poderte hablar Te diría todo esto que siento Hay siento tanto miedo que no me puedo explicar Cómo dominas mis sentimientos Siento tanto miedo, siento yo un vacío Siento que mi cuerpo ya no es solo mío Siento tanto miedo, siento yo un vacío Siento que mi cuerpo ya no es solo mío Siento tanto miedo, siento yo un vacío Siento que mi cuerpo ya no es solo mío No sé qué locura es la que llevo por dentro No sé si tú estás segura con mi amor te lo demuestro Siento tanto miedo, siento yo un vacío Siento que mi cuerpo ya no es solo mío Yo siempre tiraba adelante Nadie a mí me había vencido Ahora sé qué me pasó Después de estaba dormido ¡Adiós! Música Marcando mi estilo Música Que bello Italia, verdad? Este año me quedé con unas ganas de viajar Por lo que está sucediendo, verdad? Pero tengo recuerdos y espero que para el año que viene O el entrante pueda visitar de nuevo el país Ya esto casi está, salud de nuevo Vamos a añadirle los espaguetis A nuestra, wow, mira para allá Mixtura de tomate, albahaca, aceite de oliva, pollo, ajo Y ahora le añadimos el espagueti a esta ricura italiana Como les dije anteriormente pueden usar una cuarta taza de aceite de oliva Yo le voy a añadir aceite de oliva aquí Que es el ingrediente principal de esta ricura Yo espero que ustedes estén en sus casas viendo esto Y diciendo, wow, voy a preparar eso porque se ve delicioso 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 Como le hacía a mi mamá A ella le hubiera encantado Mira que lindo Mira que bello Beautiful, right? Beautiful, beautiful, beautiful Lo voy a servir en el plato Oficial En la cocina con Johnny Ray La presentación es muy importante A veces la gente se olvida sobre la presentación de las comidas Y a mi me encanta ver en las redes sociales Cuando la gente pone fotos de comida Y se me olvida A lo mejor se ve bien rica para ellos Pero de la manera que está puesta la foto No se ve tan buena para uno, ¿no? Pero aquí está ¡Woo! Voy a poner esto aquí para que se vea bonito I love it, I love it, I love it, I love it Porque quiero hacerle la presentación oficial Rico, mi gente Bello, 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 bello Y tiene un olor riquísimo ¡Ah! Y que no se te olvide El queso parmesano Eso es bien importante Te pones el queso encima ¡Ay, María! Y además Tengo la mano limpia, señores Vamos por ese queso rico Yo sé que le gusta a todos ustedes Y voilà Ahí tienen Una riquísima pasta Con aceite de oliva Pollo Alpaca Fresca Y ajo Ave María Y tomate roma ¡Uy! Se me hace la boca agua Así que Una receta rica y fácil de preparar Gracias de nuevo a todos ustedes ¡Salud! ¡Bon Appetit! Ave María Dna Pedra Dna F Qu Ad 說 For Para